Señorita, tercer informe de gobierno y entrega-recepción. Sí, mire, pues yo creo que todo lo que empieza termina y nosotros estamos a un paso ya de concluir. Pues sí, ya por ahí del 13 de febrero estaremos tentativamente dando nuestro tercer informe. Y ya, pero pues antes de eso ya debemos de ir planeando también entrega-recepción con la nueva administración y pues salir en buenos términos. Yo creo que aquí lo importante es tener ese criterio amplio para poder de alguna manera hacer una buena entrega-recepción con la nueva administración y pues salir de la mejor manera. Nosotros queremos salir bien de este trabajo que nos encomendó la ciudadanía y yo creo que lo importante pues es, así como entramos con ese entusiasmo, pues entregar y entregar las cosas bien. Se entrega equipo vehicular, infraestructura. ¿Cómo va a encontrar esa administración, este inmueble, esta presidencia municipal? Pues yo creo que debemos dejar herramientas para que inicien a trabajar, ¿no? Yo creo que vamos a dejar lo que se tenga que dejar porque pues es lo correcto y vaya, a lo mejor se ve mal el andar haciendo saqueros y cosas indebidas, ¿no? Yo creo que pues eso no es lo correcto y vamos a tratar de dejar pues todo lo que se tenga aquí para que pues inicie a trabajar, porque al menos de cuentas no es nuestro, es de la ciudadanía, es para uso de los vecinos de acá del municipio y pues son herramientas para que trabaje nuestra administración entrando. Señor, ¿se le va a dejar proyectos ya validados, algunos proyectos de obra, algunos proyectos productivos a la siguiente administración? Mire, de hecho tenemos, tenemos algunos proyectos validados que no vamos a poder ya cumplirlos nosotros o ejecutarlos porque el recurso ya no nos alcanza. Pero sí le comento que sí tenemos de algunas sobras, va a haber ya proyectos validados que pues a lo mejor ellos puedan ya ejecutarlos inmediatamente. Entonces creo que pues eso viene a facilitar un poco ya el trabajo. A lo mejor no son muchos, pero sí por ahí algunos 5 o 6 proyectitos ya validados que si en su momento la administración entrando pues considera pertinente pueda hacer uso de ellos y si no pues a ellos pues con los que traigan planeados para iniciar a trabajar. Señor presidente, siempre espera aquella continuidad con su proyecto de trabajo. ¿Qué pasa o qué sucede a veces que se interrumpe esa continuidad o el entrante, el gobierno entrante no le da ese seguimiento a esas obras, a ese trabajo de gobierno? Mire, yo creo que sí es importante en ese sentido darles continuidad porque hay proyectos que son a largo plazo. Entonces yo creo que en especial yo le hablo de la universidad. Para nosotros fue muy complicado, fue digamos pues un reto poder lograr esa universidad. Entonces yo creo que aquí sí es muy importante pues darle esa atención, darle ese apoyo y pues de alguna manera ahí sí requiere la continuidad para que funcione porque estamos hablando de que ahorita es el principio pero yo siento que con el paso del tiempo si se le da continuidad, se le da apoyo, se le da el seguimiento adecuado pues yo creo que esto va a crecer, entonces sí es muy importante el darle continuidad a proyectos importantes, ¿no? Pero pues bueno, esperemos que se den las cosas de esta manera y los proyectos sean a largo plazo, pues ojalá la administración entrante pudiera atenderlos para continuar con el desarrollo de ese proyecto a largo plazo. Si os proyectó la ampliación de la presidencia, ¿se va a quedar en obra negra en una primera etapa? Sí, mire, de hecho nosotros ahorita de aquí a diciembre vamos a todavía hacer algunos trabajos acá aunque no va a quedar al 100%, como lo comentaba, va a quedar en obra negra alguna parte. Entonces pues ojalá y la administración que viene pues pudiera lograr lo que le estuviera faltando precisamente para pues aterrizar ya ese proyecto al 100% a nosotros nos hubiera gustado dejarlo concluido desgraciadamente el recurso siempre va a ser limitado. Entonces yo creo que aquí es donde pues sí les pedimos darle continuidad a algunos proyectos que hayan quedado incompletos. Señor, pues sobre estas bases que deja la administración actual para la próxima presidencia, para el próximo equipo de trabajo que llega, ¿qué más nos puede decir? Mire, pues yo siento que hemos tratado de avanzar en muchos sentidos y pues vaya, yo les sugiero a la administración entrante pues que pongan atención a todo lo que se ha logrado que no lo dejen pues arrumbado porque pues todo requiere de atención. Si hablamos de la asociación ganadera siempre va a necesitar de apoyo. Si hablamos de las escuelas, hablemos también de la creación del bachillerato de Tonalí. Creo que es una escuela pues de nueva creación y que va a requerir de mucho apoyo. Entonces esa es mi petición, mi solicitud que pues ojalá y sigan impulsándolos para ese crecimiento. Y así como ese pues varios aspectos que deben de considerar para que lo que se ha logrado pues se mantenga o vaya creciendo. Entonces yo creo que es importante que de lo que se ha logrado en esta administración pues se siga fortaleciendo, se siga apoyando y a la vez pues siga creciendo y siga hacia adelante. Gracias señor. No, al contrario, gracias a ustedes.